Mami María Mami María Su ángel vino de mañana a recordarme Que le cante Felicitarla Por sus 78 abriles Los que cumples hoy Y enamorarla Con esta bella melodía Tierna y suave como usted Como el sentir de su mirada Que amanece junto al sol Todos los días Mami María Eres la rosa que florece en el jardín De tu ventana Mami María Mami María Un cofre lleno de ternura Que trae el amanecer Cada mañana La madrecita que despiertas Mami María De mi canción Y al mirarla a los ojos Yo vuelvo a sentir Cuando niño a mi madre Pedía dormir Entre sus brazos Para poder respirar Toda su pie Mami María Mami María Mami María Mami María Llevas el nombre de esa santa mujer Madre de madres Aquella que tú tienes tan cerquita Allá en tu casa de Luján Y a quien le pido mis plegarias Que ayuda a transitar Por los caminos de este mundo Bendiciendo siempre El centro de tu hogar Que son tus hijos Donde nace la verdadera esencia De tu amor Y tu bondad Permítame Dale un beso Aceptarme esta flor Que yo mismo arranqué Del jardín del Edén Lleva a sus pétalos La fuerte inspiración De mi canción Y al mirarla a los ojos Yo vuelvo a sentir Cuando niño a mi madre Pedía dormir Entre sus brazos Para poder respirar Todo en su piel Mami María Mami María Mami María Yo voy a beber